Este es el mapa del mundo dominado por los mobs Quiero decir, están luchando por el mapa aún Cada uno de los 11 mobs intentará conquistar todos los territorios del mundo Solo que para conquistar un territorio, cada mob necesita luchar con el mob del territorio de Alhambra Atos, yo también quiero jugar, hasta ya estoy equipado No, no, solo mobs, no son jugadores Y esta es la ruleta, que sorteará, quien batallará primero Vamos a girar la ruleta y el primero será el aldeano El aldeano está en el sur de África Él solo puede luchar con el pillager que está encima suyo Y él ya se está preparando para la batalla Y entonces, aldeano, vas a conquistar toda África Claro que sí, hijo mío, ya estoy todo listo Entonces vamos a ver a tu oponente, que será el vengador O el pillager que está del otro lado Naru, Naru, un momento Atos, sí, sí jugaré, sí jugaré No, ahora vendrá aquí otro competidor de otro territorio ¿Cómo que otro competidor? Yo competiré con este aldeano Naru quiere entrar en el lugar del pillager ¿Se puede esto? Está bien, vamos a dejarlo Naru, voy a bajar esta pared y lucharás ahora ¿Está bien? Está bien Bien, haremos una excepción Vamos, lucha contra el aldeano Quien gana se quedará con África del Sur Ven aquí, aldeano Te daré una golpiza No tendrás mis esmeraldas Gané El aldeano fue eliminado Y ahora este territorio acaba de ser conquistado por Naru Debería cambiar al aldeano en la ruleta Por Naru Y si ustedes miran el mapa Hay indicador Más 5, más 7, más 2, más 3 Eso quiere decir que si alguien tiene toda África conquistada, por ejemplo En cada round ganará más 3 unidades de batalla Esto está sucediendo ahora con Oceanía Que el mosquito lo tiene todo conquistado Como pasó un round, ahora tiene un más 3 Son más 3 mosquitos esparcidos Perfecto Ahora giraré la ruleta una vez más Girando y... ¿Quién caerá? Oh no Pillager Él está exactamente aquí en el mapa Él puede atacar hacia arriba A Europa Puede atacar hacia un lado Al golem O puede atacar a Link Él no querrá atacar a Naru, no es verdad Jajaja, niños Él va a querer atacarme Un momento ¿Por qué ya estás en la arena? No, Pillager Ataca a otro Deja a Naru Él ni debería estar jugando Está bien Él te escogió, Naru Y ahora ustedes lucharán ¿Estás preparado? Estoy listo Yo nací listo, Atos Gana Gana, Pillager Me inclino hacia ti Te estoy apoyando 3, 2, 1 Y vamos a bajar esta pared Que comience la batalla Ven aquí, Pillager Acaba con él ¿Por qué tú tienes un armadero de delito, Naru? Porque yo soy fuerte Fuerte Él lo mató Y ahora Naru acaba de conquistar a África Solo que mientras este round sucedía Los mosquitos se hicieron más fuertes en Oceanía Y Naru eliminó al Pillager del mapa Y así él conquistó toda África Ahora tiene un bonus de más 3 Y ahora giraré la ruleta una vez más Gira, gira, gira ¡Caió en el golem! Y ahora el golem no sabe a qué dirección quiere ir Entonces girará una flecha Que escogerá al lado al que quiere ir Él apuntó a la derecha A la derecha del golem No hay nada Pero un poco más abajo Están los mosquitos en Oceanía Tenemos 5 mosquitos Contra un Contra un golem de hierro solo ¿Quién ganará esto? Comencemos Los mosquitos ganarán facti Voy a colocar para que ataquen al golem ¿Qué es eso? ¿Viste eso? ¿Qué es eso? Él lo mató de un golpe ¡Es muerto! Ese golem está roto ¡Ya los aniquiló! Ahora este golem tiene Oceanía ¿Sabes lo que eso significa? No Que él ganará más 2 golems Por cada round Y el golem ahora acaba de conquistar todo este territorio En el próximo round Él ganará más 2 y en Oceanía Al menos que alguien se lo impida El zombie mutante Un tigre o Naruto Uno de los 3 tienen que enfrentarse al golem Pero pasó un round más Y Naruto ganó un más 3 Pero esperen Naruto es un jugador ¿Cómo es que habrá más de un Naruto en una partida? Oye Naruto Deberás escoger un mob para que sea parte de tu ejército Entonces Atos Aquí yo recibí 3 huevos Y uno de ellos es una calabaza ¿Qué? ¿De calabaza? ¿Cómo así? Muéstrame eso Aquí está Yo puedo colocarlo en mi equipo Este de aquí será tu ejército Sí ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Este monstruo es débil Ay Atos Pero a mí me gustan Son tiernos y bonitos Y son gorditos Está bien ¿Tú confías en ellos? Entonces ahora este es el ejército de Naruto Un ejército de calabazas Mientras toda la batalla sucede en este lado del mundo Del otro lado del mundo Los mobs más fuertes Tenemos al Cosmic Fiend El Nether Scorch Y hasta el Guerrero de Hierro Pero ninguno de ellos Podrá vencer a mi calabaza llorona Es tan linda Con los mosquitos de antes eliminados Iremos al próximo round Vamos a ver quiénes se enfrentarán ahora Gira la ruleta Y el tigre El tigre tiene dos opciones Él puede o ir al lado del zombie mutante O ir contra el golem Es importante ir contra el golem Porque si no el golem se fortificará con el siguiente round O él puede intentar atravesar el mapa Y enfrentarse a Nether Scorch Que no lo recomendaría Porque es muy fuerte Él debe escoger a qué lado irá Por eso él giró la flecha Y está apuntando directo al zombie mutante Pero miren un detalle El zombie mutante todo este tiempo estuvo en Europa Que es un más 5 Entonces no tenemos un zombie mutante ¡Son más 16! Un tigre contra 16 zombies mutantes ¡Ja, ja, naru! ¡Ah, pues por el amor de Dios! Acabará con ese tigre Sin dudarlo Si yo lo ataco Solo miren cómo viene ¡Ay, ay, ay, ay! Es muy fuerte Voy a bajar la barrera ¿Y ahora? Zombies mutantes contra este tigre Voy a seleccionarlos ¡Oh! ¡Se volvió invisible! ¡Se volvió invisible en mi frente! ¡Ellos pueden hacer eso! ¡Es un ataque especial de él! ¡Él se queda invisible! ¡Vaya! Mira los otros zombies Están yendo para ayudar al otro Realmente no tiene oportunidad Contra estos zombies Lo mataron ¡Lo mataron! Vaya, eso fue muy fácil Ay, no tuvo gracia este round Sí, no tuvo gracia Principalmente para el tigre Que acabó de ser eliminado Y ahora tienen un más 5 de Europa Y de todo este territorio Atos, yo tengo una duda ¿Qué sucede? Ahora que el zombie está con la mitad de toda Europa ¿Él continuará multiplicándose por Europa? Si él conquista ese territorio debajo de Asia Él ganará más 7 de Asia Y más 5 de Europa ¿Pero sabes quién ganó más 2? ¡Ya! No, quiero decir también Pero el golem de hierro ganó más 3 Y tú ahora estás con un ejército de 7, Naruto La situación es la siguiente Son los golems contra los zombies contra Naruto Pero los zombies están muy fuertes Voy a girar la ruleta para ver quién será el próximo round Y cayó el Nether Scorch Solo que ahora está en América del Norte Él necesita ir hacia abajo Enfrentar al Cosmic Fiend O ir al lado Y enfrentar al Guerrero de Hierro Ninguno de los dos puede darle el bonus más 5 de América del Norte Él no sabe a qué lado irá Entonces él girará la flecha Y ella apuntó hacia la derecha Es el gladiador de hierro Nether Scorch contra Ferrus Que está aquí del otro lado ¿Quién ganará esta batalla, Naru? No lo sé, Atos Yo creo que el Ferrus es muy fuerte Porque él tiene esas cosas en la espalda Y puede atacar con eso No, no Él es indestructible En teoría Pero sabes que el que gane aquí Será quien luche contra ti ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Va a llegar un momento en que enfrentarás a todos Si ganas allí en tu lado Ya coloqué el Nether Scorch Para atacar a Ferrus Y el Ferrus 10 se está moviendo Vamos a ver cuándo se acerque Él está durmiendo Mírenlo, despertó ¡Oh! Ferrus despertó ¡Y ahora! ¡Oh! Ya lo está atacando, Atos ¡Vaya! Él no recibe daño Un momento ¿Viste que el Ferrus hizo mucho daño al Nether Scorch? Sí Él no recibe daño ¡Vaya! Está pareciendo que él conseguirá vencer ¡Vamos! ¡Vamos, Ferrus! Yo apoyo a Ferrus Yo apoyo a Ferrus La única forma de que Ferrus pueda perder Es si el Nether Scorch le da un golpe aquí atrás En esta espada En esta espada es donde recibe el daño Él acabará ganando ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Toma! ¿Cuánta vida le sacó? ¡Cuánto daño! Si él le da una vez más, él ganará Él es muy fuerte ¡Vaya falló! Ahí ese monstruo está saltando Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale en el aire! ¡Vamos! Ferrus, debes darle ¡Lo conseguirás! ¡Ahora pasa! ¡Wow! ¡Derrotó al Nether Scorch! ¡Nether Scorch eliminado! ¡Eliminado! Y ahora este territorio es todo de Ferrus La situación es esta Los continentes ya están siendo dominados Los ejércitos aquí se hicieron más fuertes Y ahora nuestra ruleta se está quedando con menos personajes Vamos a girarla una vez más Y veamos qué sucede ¡Cayó Naru! ¡Naru es el próximo! ¡Finalmente! Y tú, Naru, ¿a quién quieres atacar? ¿Por qué es así? ¿Está Ignis en Brasil? Pero creo que no es una buena idea Porque Ignis es muy fuerte Solo que del otro lado Hay cinco golems Que también son muy fuertes Pero yo prefiero, Atos Derrotar a esos cinco golems Sino que mis calabazas ni cuentan ¿Pero recuerdas lo que el golem me hizo? Al comienzo del video, ¿no? Sí, lo recuerdo Pero creo que eso fue pura suerte Él no me va a derrotar Entonces ya están convocados los golems para la batalla Ellos lucharán contra el ejército de calabazas lloronas de Naru ¿Quién ganará? ¿A quién ustedes están apoyando? El vencedor se llevará al territorio del perdedor ¿Estás listo, Naru? Estoy listo ¡Comencemos! ¡Bajé la pared! ¡Y vamos, golems! ¡Amigos, vamos por ellos! Ahora seleccionaré a los golems para que ataquen a tus mini calabazas Yo haré lo siguiente, Atos Yo dejaré que mis calabazas ataquen Yo iré a luchar luego ¿Crees que harán daño? Solo a mí, la ni secreta No es posible ¿Qué? ¡Espera! ¿Qué poder es ese? ¡Se convirtieron en calabazas gigantes! Ellos parecen inofensivas, pero son muy fuertes Están acabando con los golems ¿Cómo así? El golem era muy fuerte El golem acabó con los mosquitos Y ahora los golems están siendo humillados por el ejército de Naru ¡Un momento, Naru! ¿Qué pasa? Sobró un golem y él está roto Ahora es tu turno No hay problema, Atos Voy a derrotarlo Tú debes derrotarlo ¡Naru! Versus el golem ¿Y quién ganará? ¡Naru! ¡Atos, yo gané! Bueno, solo que mi ejército murió Realmente, tu ejército fue eliminado Pero los golems también fueron eliminados Y ahora tú conquistaste todo este territorio gigantesco O sea, Naru ahora tiene un más 3 Y un más 2 en cada round ¡Atos, solo debo esperar un poquito! Y tendré mi ejército de vuelta Pero él está sin ejército Si los zombies lo atacan desde arriba Probablemente Naru perderá todo Hasta porque el ejército de zombies acaba de crecer Está aún más grande Vamos a darle al próximo round Y si caen los zombies, Naru ¡Te irá mal! ¡Está girando! ¡Que no caigan zombies! ¡Que no caigan zombies! ¡Que no caigan zombies! ¡Que no caigan zombies! ¡Ah, Ignis! Ignis está aquí abajo en América del Sur Él aún no participó hasta ahora Debe tomar una decisión O él va a la derecha y conquista los territorios de Naru ¿Naru está desprotegido sin ejército? ¡Ay, Dios mío! Un momento No quería que los zombies caigan Pero cayó uno peor O él va hacia el otro lado y conquista el territorio de Frost Wall Que es de hielo Si él conquista el territorio de Frost Wall Él puede tener un bono de más 2 de América del Sur Él está indeciso Entonces girará la flecha Y la flecha está apuntando a su lado ¡Uf, que alivio! Eso quiere decir que será Ignis contra Frost Wall No sé por qué está durmiendo en su lado de hielo Espero que esté listo para la batalla Y mientras tanto Ignis ya está completamente listo para la batalla Él está listo para la batalla ¿Quién ganará a nadie? No lo sé, Ato Ahora es una guerra de gigantes ¿Sabes que quien gane te irá a atacar? Tú estás totalmente desprotegido No, 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 no me gusta Y ahora vamos a bajar la pared Y comencemos Ellos tienen que atacar Ellos deben atacar al dormilón de aquí Pero alguien se está yendo Este está durmiendo aquí Vamos, despierta, despierta Bien, despertó Vaya, lo atravesó con la espada Se levantó Pero solo miren su poder Él usará el poder de hielo Oh, mira eso Está usando su poder de fuego Ataca, ataca a este No, le está haciendo mucho daño Este Frostmaw no está bien Él no está aguantando Ay, ay, ay Solo que el Frostball puede congelar Él puede congelar a Ignis Sí, pero el poder de Ignis es el fuego Y el fuego derrite el hielo El fuego derrite el hielo La vida de Frostmaw está muy baja Tal vez ahora Mira eso, Atos Él está casi muriendo Él será derrotado Es ahora El Ignis usará su poder en él Y acabará con este Frostmaw Wow, su vida está muy baja Casi Ganó, ganó, ganó Él murió Ignis es el ganador Y, Naru, mejor ya prepárate Porque esto te atacará Pero sabes qué es lo bueno, Atos ¿Qué cosa? Es que después de este round Tendré un ejército de nuevo Naru tiene razón Él ganó tres de África Y dos más de Oceanía Solo que los zombies también aumentaron Aún más su ejército Ni siquiera sé cuántos zombies hay aquí Ay, Atos, hay muchos zombies Y el Frostmaw acaba de ser eliminado Ignis conquistó América del Sur Y por cada round Aparecerán dos nuevos Ignis Vamos a girar la ruleta Para decidir quién será el próximo en jugar Y ahora estamos yendo a la final, Naru Ay, no, no, no Quiero ver, no quiero ver ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Zombie mutante! ¡Zombie mutante! Calma, Naru Aún no ha dicho que te atacará ¿A quién puede atacar, Atos? Él tiene dos opciones O él va para abajo y te ataca O él va hacia un lado E intenta conquistar América del Norte Es la flecha quien decidirá a qué lado irá Vamos a ver Y para abajo ¡Para abajo! ¡Ay, no! Naru vs. zombie mutante Y en el ejército de los zombies mutantes ¡Hay 31 zombies mutantes! ¡O Naru vencerá a esto! ¡Él lo va a ganar! Vamos allí del otro lado a ver cómo está el ejército de Naru Naru ¿Estás listo para esta batalla? ¡Estoy llorando de miedo, Atos! Naru, deberás encontrar alguna forma O serás eliminado Derrota a todos estos zombies mutantes O será tu fin Yo tengo una estrategia Primero dejaré que mis calabazas le hagan daño a los mutantes Y mi espada también está encantada Así como mi armadura Así que estoy más fuerte Y también tengo unas pociones en mi inventario Terror, generación y fuerza Debo encontrar una forma de ganar ¡Para de hablar, Naru! ¡Para de hablar! Porque ahora bajaré esta pared Y tendremos un vencedor ¡Vamos! ¡Zombies mutantes! ¡Ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos, calabazas! ¡Allí van ellos! ¡Vaya, Naru! ¡Vaya, Naru! ¡Buena suerte! Bien que aún tienes tu armadura ¡Ay, cierto! ¡Seré más fuerte! ¡Ya lo verás! Primero están acabando con la versión más grande de las calabazas Ellas mueren y se convierten en este monstruo más grande Ellos no están haciendo tanto daño ¡Ay, no! ¡Mil calabazas no! ¡Mil calabazas no! ¿Te das cuenta que los zombies mutantes también hacen aparecer a otros zombies? ¡Estos son muy molestos! ¡Ahora es mi turno! ¡Ya cambia a supervivencia! ¡Ay, Dios mío! ¡Están viniendo por mí! ¡Voy a usar las pociones! ¡Y ahora los zombies están viniendo! ¡Y ahora es un momento! ¡Vamos, Naru! ¡Vaya, ya! ¡Está acabando con ellos! ¡Toma, toma! ¡Vamos, zombies que lo atacan! ¡Naru fue lanzado hacia arriba! ¡Vamos, Naru! ¡Fuerza! ¡Atácalo! ¡Atos, ayuda! ¿Qué? ¡Es muy difícil! ¡Tengo una idea para darte! ¡Intentes derribar a uno de ellos y ahí conseguirás un martillo! ¡Con el martillo puedes atacar en área! ¡Pero es muy difícil! ¡Ellos están encima mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 de nuevo! ¡Derriba más! ¡Podrás conseguirlo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Bien, Naru! ¡Casi estás por matar al primero! ¿Qué? ¡El primero! ¡Es que todas las veces que los derribas, ellos se levantan! ¡Vaya, qué batalla! ¡Batalla increíble! ¡Batalla increíble! ¡Ay, Dios mío! ¡Allí va él! ¡Mató a uno! ¡Mataste a uno! ¡Ay, qué gusto! ¡Conseguí un martillo! ¡Bien! ¡Ahora usa el martillo contra ellos! ¡Usa el poder del martillo! ¡Ay, te voy a alejarme de ellos! ¡Toma! ¡Vamos, usa el poder del martillo! ¡Toma! ¡Con él podrás atacar en área! ¡Y ahora lo conseguiste! ¡Derribaste a uno más, Naru! ¡Me voy a derrotar a uno más de ellos! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Dale con la espada! ¡Dale con la espada! ¡Dale con la espada, Naru! ¡No me derrotarán! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Toma, toma, toma esto! ¡Bien! ¡Hay varios muriendo! ¡Ya casi, Naru! ¡Ya mataste varios! ¡Solo cuatro! ¡Solo quedan cuatro! ¡Ay, ellos no dejan de lanzarte arriba! ¡Bien! ¡Derribó más dos! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, consigue matar a uno más! ¡Solo estos dos! ¡Solo estos dos! ¡Y más ganarás! ¡Mira eso! ¡No dejes que se levanten! ¡No dejes que se levanten! ¡Ya, casi lo consigo! ¡Lo mató! ¡Lo mató al otro! ¡Naru lo consiguió! ¡Ah, lo hice a dos! ¡Naru lo consiguió! ¡Vaya, eliminó a todos los zombies mutantes del mapa! ¡Y todos los zombies fueron eliminados! ¡Claro que Naru también perdió su ejército! ¡Pero eso no importa! ¡Porque ahora él tiene el bonus de Europa! ¡De Asia! ¡De África! ¡Y de Oceanía! ¡Él tiene más 17! ¡Y ahora la mitad del mundo es de él! ¡Claro que mientras tanto, Ignis también ganó un ejército un poco más grande! ¡Un más dos! ¡Y solo sobraron tres mobs! ¡Y Naru en la ruleta! ¡Vamos a girarla y veamos quién será el próximo luchar! ¡Caerá Cosmic Fien! ¡Caerá Cosmic Fien! ¡Y Cosmic Fien no puede atacarte, Naruto! ¡Él solo puede ir hacia abajo o hacia arriba! ¡Ay, qué maravilla! ¡Eso me da tiempo para recuperar a mi ejército de vuelta! ¡Ya que él irá hacia abajo o hacia arriba! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Y él irá hacia arriba! ¡Tenemos al ferro si... ¡Naru, tú estás con... ¡Cosmic Fien! ¡Él está allí! ¡Él está allí! ¡Debo bajarlo! ¡Debo bajar esta barrera! ¡Y vamos, Cosmic Fien! ¡Vaya, quiero ver realmente cómo será esto! ¡Porque el Cosmic Fien! ¡Vaya, miren eso! ¡Miren solo su fuerza! ¡Mira eso! ¡El Cosmic le da en su punto débil! ¡Él ya le hizo la mitad de daño! ¡La verdad, casi un tercio de la vida del ferro! ¡Dios mío, Atos! ¡No conseguirá! ¡Miren, el Cosmic Fien es muy fuerte! ¡Vaya, Naru! ¡Sólo que ahora, él no está consiguiendo hacerle daño al ferro! ¡Claro, porque está ahí abajo! ¡No está perdiendo vida! ¡Y ahora vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Él cada vez está enterrando más al ferro! ¡¿Será que quiere lanzar al ferro por el vacío? ¡Creo que será la única forma de vencerlo! ¡Si él no consigue hacerle daño! ¡Él deberá lanzar al ferro al vacío! ¡Sí, así él podría... ¡Oh! ¡Le hizo más daño! ¡Él le hizo más daño! ¡Ahora! ¡Si el ferro recibe un golpe más! ¡Él morirá! ¡Vamos a ver! ¡Sólo un golpe más y el Cosmic ganará! ¡Ferros, ten cuidado, Ferros! ¡Yo te dije que iba a lanzar! ¡Vaya! ¡Él lo abrió! ¡Él rompió la ventro! ¡Él rompió la ventro! ¡Y él lanzó al ferro al vacío! ¡Sólo que también el Cosmifén está recibiendo daño! ¡Pero el ferro murió antes! ¡El ferro murió antes! ¡Ferros eliminado! ¡El Cosmifén crece en toda América del Norte! ¡Él acaba de conquistar todos los territorios del ferro! ¡Los de América del Norte! ¡Pero mira, entonces es el momento de que mi ejército crezca! ¡Y el ejército de Narus se está multiplicando! ¡Él ahora tiene 17 narusitos! ¡Y además parece que el Ignis también se está haciendo muy fuerte en América del Norte! ¡Eso me preocupa a todos! ¡Y este es el mapa del mundo ahora! ¡Y ahora probablemente esta ruleta se decidirá al final! ¡Y ahora lo que caiga aquí definirá lo que sucederá a la final! ¡Gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Y ahora! ¿Cuál caerá? ¿Cuál caerá? ¡Ignis! ¡Ignis! ¿Será que llega Naru? ¡No, llegó! ¡Se quedó en Ignis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y ahora Ignis lo definirá! ¡Vaya, pero sería genial si me dejaras al último, ¿no? ¡Eres tan indeciso! ¡Él no sabe si irá hacia arriba, si toma América del Norte o si irá hacia tu lado y tomará el de Naru! ¡Sólo hay una forma de saberlo! ¡Para dónde Ignis irá! ¡Él irá hacia arriba! ¡Ay, qué alivio! ¡Cinco Ignis, Naru contra un Cosmic Fien! ¡Colócalo allí! ¡Lo coloqué! ¿Dónde está? ¿A dónde fue? ¡No lo sé! ¡Él desapareció! ¡Coloca otro! ¡Listo! ¡Coloqué otro! ¡Ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Y ahora él le está rompiendo la bedrock! ¡Vamos a bajar la pared! ¡Vaya, Naru! ¡Esto aquí es mucho! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡¿Quién ganará?! ¡Ignis contra el Cosmic Fien! ¡El Cosmic Fien le hace mucho daño a los Ignis! ¡Hace mucho daño, Atos! ¡Ay, cómo! ¡Vamos, Ignis! ¡Ayúden a su amigo! ¡Está siendo atacado por Cosmic Fien! ¡Vaya, Atos y Ignis cambió de color! ¡Sí, sí! ¡Él se quedó de otro color de tantos ataques que recibió! ¡Vaya, él está haciendo mucho daño al Cosmic! ¡Lo está consiguiendo! ¡Pero puede ser que los otros también ataquen a Cosmic! ¡Así vamos! ¡Solo mira, solo mira, Atos! ¿Será que ahora él... Bueno, ahora se quedó abajo, se quedó abajo, pobrecito. ¡El Ignis no tiene otra oportunidad contra el Cosmic Fien! ¡Él los lanzará al vacío! ¡Calma! Voy a subir esto de aquí hacia arriba, ¿ok? Para que pueda luchar. ¡Hazlo! ¡Hazlo que ahora ese es un Ignis de hielo! ¡Dios mío! ¡Otro Ignis se convirtió en hielo! ¡Ese es el segundo estado del Ignis! ¡Vaya! ¡Espera! ¡El Cosmic ahora murió! ¡¿Qué sucedió?! ¡¿Qué sucedió?! ¡No lo sé! ¡Solo de repente murió! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo sucedió esto?! ¡Un momento! ¡Ignis es más fuerte que el Cosmic Fien! ¡No puedo creer esto! ¡Ignis ahora conquistó toda América! ¡Y ahora el Cosmic Fien está eliminado! ¡Yo esperaba matar al Cosmic Fien porque él no tenía ejército! ¡Vamos a hacer el conteo! ¿Cuántos Ignis quedaron? ¡Sobró uno! ¡Sobró cinco! ¡Y aún ganaron más dos por culpa del bonus de América del Sur! ¡O sea, Ignis tiene toda esta parte del mapa! ¡El mapa está todo amarillo! ¡Amarillo de este lado contra Narú del otro lado! ¡Naru tiene más ejército! ¡Ah! ¡Tuspero aún estoy muy preocupado! ¡Mira el poder de esos monstruos! ¡Y ahora el ejército de Narú ganó más diecisiete! ¡Su ejército está gigante! ¡Naru con treinta y cuatro de ejército contra el Ignis! ¡Que tiene toda América! ¡Sólo que él no tiene tanto! ¡Sólo tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Los Ignis ya están posicionados en su lado! ¡Y Narú! ¡Hola, Narú! ¡No quiero hacerlo, Ato! ¡Tengo miedo! ¿Tú crees que estas calabazas no conseguirán? ¡Mis calabacitas! ¡Ay, no lo sé! ¿Tienes una estrategia, Narú? ¡No! ¡Porque ya bajaré la pared! ¡Ay! ¡Y ahora luchen! ¡Luchen! ¡Vamos, calabacitas! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a seleccionarlos a todos para que te sea más fácil! ¡Y mira! ¡A tus calabazas! ¡Ellas se están atacando! ¡Ay, por lo menos mis calabazas se están atacando! ¡Vaya, miren cuánto daño! ¡Narú, este monstruo destruyó al Cosmic Fien! ¡Tú no lo atacarás! ¡Lo haré, lo haré! ¡Debo ayudar a mis calabazas! ¡Vamos, ayúdalas, ayúdalas! ¡Hay uno parado allá atrás! ¡Este monstruo destruyó al Cosmic Fien, Narú! ¡Al Cosmic Fien! ¡Ay, no importa! ¡Miren eso! ¡Tengo mi arma secreta esta vez, Ato! ¡Para que sepas! ¡¿Cuál es tu arma secreta?! ¡Tengo una manzana encantada, Ato! ¡Pero es encantada! ¡Entonces come esa manzana encantada! ¡Quiero verlo! ¡Los cygnes están recuperando vida! ¿Cómo que ellos están recuperando vida? ¡No lo sé! ¡Creo que con el fuego ellos recuperan la vida! ¡Vaya, vaya! ¡Sólo miren cuántos cygnes! ¡Mira eso! ¡Ay, toma, toma, toma! ¡Mírelos allí! ¡Hay uno de ellos que está recibiendo mucho daño! ¡Yo los estoy golpeando, los estoy golpeando lo suficientes! ¡Oh, qué destrucción! ¡Es una destrucción total! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, Atos! ¡Vamos! ¡Estoy apoyando a Narú! ¿A quién ustedes apoyan? ¡Díganlo en los comentarios! ¡Atos! ¡Mi casco se rompió! ¡Vamos! ¡Sigue sin casco! ¡Sigue sin casco! ¡Voy a ayudar a Narú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Debo conseguirlo, Atos! ¡Tengo mi honor! ¡Vaya! ¡Conseguí un casco de ignis, Narú! ¡Voy a lanzarlo aquí! ¡Tal vez sea fuerte contra los ignis! ¿El casco? ¿Dónde está? ¡Aquí, está aquí! ¡Ay, no! ¡Debo lanzártelo a ti! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Estoy intentando salir! ¡Aquí, voy a lanzarlo! ¡Ay, ¿dónde? ¡No te veo! ¡Aquí, en el suelo! ¡A tu lado! ¡Ah, está atrás! ¡Lo veo, lo veo! ¡Me lo puse! ¡Vaya, mi armadura desapareció toda! ¡Ahora te quedarás fuerte! ¡Tanto como los ignis! ¡Wow! ¿Será que Narú podrá ganar esto? ¡No puede ser! ¡Ajá, Atos estoy dándolo mejor! ¡Pero es muy difícil! ¡Ellos no reciben daño y recuperan su vida! ¡Ay, ellos regeneran su vida! ¡Eso es muy injusto! ¡Vamos, Narú! ¡Vamos, Atos! ¡Vamos, Atos! ¡No! ¡No! ¡El ignis lo mató! ¡Mataron a Narú! ¡Pero un momento! ¡Aún hay una calabaza llorona! ¡Hola, calabaza llorona! Voy a hacerte click con esta cosa y ahora haré click en este ignis. ¡Narú, tienes tu último ejército! Y él acabó de ser eliminado. ¡Y apareció! ¡Apareció otra calabaza! ¡Tal vez él aún te defienda! ¡Vamos! Creo que no funcionará, Atos. ¡Sí, Narú! ¡Sí, Narú! Creo que no será hoy. ¡No será hoy! ¡Y todo el ejército de Narú ¡Acaba de ser eliminado! ¡Narú! ¡Tú perdiste! ¿Cuáles son tus últimas palabras? ¡Lo intenté! ¡Y todo este ejército de Narú ¡Acaba de desaparecer! ¡Los ignis consiguieron avanzar! ¡Y dominar todo el mapa! ¡Él fue el verdadero vencedor! ¡Todo el mundo fue conquistado por el ignis! ¡Y el ignis ganó! ¡Eso es todo! ¡Dejen un like! ¡Y suscríbanse al canal! ¡Y comenten si quieren más una dominación de mobs! ¡Adiós!